Buenas noches, bienvenidos. Gracias a todos por estar en esta sala esta noche. Gracias a todos por estar en esta sala. Gracias a todos por estar en esta sala. Gracias a todos por estar en esta sala. Tuve grandes encuentros con artistas, entre ellos esta canción que vamos a hacer ahora que la grabé con Carlos Rivera. Así que sé que los chicos quieren mucho en este país, en el mundo entero lo queremos, en Argentina también. Y yo más, porque la grabé, grabé con él. Esta canción le da el título a mi primer disco, que fue el que me trajo a España. Se llama Manantial. Y yo más, porque la grabé, grabé con él. Y yo más, porque la grabé, grabé con él. Y yo más, porque la grabé. Y yo más, porque la grabé, grabé con él. Y yo más, porque la grabé. 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 Reino pobre por todos tus besos Todos los años por un mes de junio Régate mi pared Pero que un reino error cometería Ya no tendría nada más que darte Reino pobre por tus pensamientos Que solo quiera en torno a mi personal Y si algo a ver no se ve Pero que tienes tú en esos besos Esa boca que me vuelve loca Pero que tienes tú en esos besos Esa boca que me vuelve loca Pero que tienes tú, pero que tienes tú Que me muero de amor La ve con una gran artista argentina Que nos representa en el mundo entero Que nos representó en el mundo entero Y que su voz seguirá sonando para siempre Y ella es Mercedes Sosa Por que lloré Por que de aquí con mi soledad Tengo presente que jamás Te olvidaré Corazón, 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 corazón Que si no me avisas te está desvelando Corazón, corazón, corazón Pues si tú no vienes yo de aquí me marco Corazón, corazón, corazón Vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven Segúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven Segúdeme la vida Ay, corazón bonito Corazón, salvaje Déjame pensar Que se hace muy tarde ya Ay, corazón bonito Corazón, salvaje Déjame pensar Vamos juntos a gozar Si no estoy a su lado Cuéntame una brindada Tú que sabes ser posible Si es sensible la llama en mí La llama en el amor En su vida luna está tu corazón Cariño mío Para toda la vida Para toda la vida Te quiero a tu amor Para toda la vida Para toda la vida Te quiero a tu amor Para toda la vida Entre el sol y la luna está tu corazón Y se nos da la luz Quiero a tu amor Para toda la vida Por la vida La luz En su vida Junten por la vida La distancia Y escucha su voz Por la luz del cielo Por el río Río de todo su peso Ella lo vio con la luz del cielo A la iglesia de la mujer se echó soñando Ya te quiero como el mar Mi amor es tan profundo como el mar Me despido sin un beso y me despido ya Sin un beso Sin un beso ¿Sabes Dios qué angustia te acompañó? ¿Qué dolores viejos estalló tu voz? Para repostarte, arrullar en el canto de la palabra mía La canción que canto en el fondo seguro roma ¡Bravo! 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 ¡Bravo!